La canción Campana sobre Campana Do, 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 si, do, re, sol Re, re, mi, fa, mi, re, mi, do Y se vuelve a repetir, ¿no? Do, 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 si, do, re, sol Re, re, mi, fa, mi, re, mi, do La otra estrofa Mi, sol, sol, la, sol, fa La, sol, sol, la, sol, la, si, do Mi, la, sol, fa, mi, re, do Y se vuelve a repetir eso Mi, sol, sol, la, sol, fa La, sol, sol, la, sol, la, si, do Mi, la, sol, fa, mi, re, do Hasta ahí Luego la otra estrofa Que es más lento Mi, mi, fa, mi, do Sol, la, sol, mi, sol, sol, fa Re, sol, fa, mi, do Y se vuelve a repetir Mi, fa, mi, do Sol, la, sol, mi, sol, sol, fa Re, sol, fa, mi, do Y ahí se vuelve a repetir la otra estrofa ya anterior Mi, sol, mi, sol, sol, la, sol, fa La, sol, sol, la, sol, la, si, do Mi, la, sol, fa, mi, re, do Mi, mi, sol, sol, la, sol, fa La, sol, sol, la, sol, la, si, do Mi, la, sol, fa, mi, re, do Y así sucesivamente puede repetirse Otras estrofas